El Tribunal Supremo de Estados Unidos concedió hoy una victoria al presidente Donald Trump al admitir a trámite el caso de su veto migratorio y permitir la entrada en vigor de algunas partes de su iniciativa, destinada a prohibir la entrada de refugiados y nacionales de seis países de mayoría musulmana. La decisión de los jueces implica que el gobierno de Trump podrá negar la entrada a Estados Unidos de los individuos que no tengan familiares en territorio estadounidense o que no hayan tramitado ya su ingreso en el país para asumir un puesto de trabajo. En concreto, en un escrito de 13 páginas, los jueces determinan que Trump podrá prohibir el ingreso de los extranjeros, cita el documento, que no tengan ninguna relación genuina con una persona o una entidad de Estados Unidos. Por tanto, la decisión de los jueces permitiría que entrara en vigor una de las partes esenciales del veto migratorio, la anulación durante 120 días del programa de acogida a refugiados que por definición están huyendo de sus países de origen y no tienen ninguna relación con Estados Unidos. La otra parte esencial de la iniciativa de Trump, que seguirá parcialmente bloqueada, es la prohibición a la entrada a Estados Unidos para los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana, Irán, Somalia, Sudán, Siria, el Yemen y Libia. Trump tendrá que permitir la entrada a Estados Unidos de los nacionales de estos países que tengan familiares o contratos de trabajo pendientes en el territorio estadounidense.